Esto es un nuevo capítulo de YouTube en la ciudad de Medellín con el rey del IRL Así que disfruten esta gran puta mierda, perrazo Listo, esa es la intro, esa es la intro Las que vas me buscan, me las voy a follar ¡Uuuuh! ¿Vale? ¿Sabes qué amor te salió, mam? ¡Ay! Me dijo, me dijo el doc que sí podía... Pille esto, pille esto, pille esto, me dijo eso Obvio sí podía Me dijo... Desde antiervo... Pero es que yo busqué Google Drive Pero yo quiero saber algo ¿Por qué razón de pronto no podría, weón? No por los medicamentos porque ya me lo había dejado de tomar ¿Entonces? Sino, bro, yo busqué en Google Si estoy lesionado, puedo tomar trago Y decía que el licor era malo Pero dicen que eso es... Eso es usted un deportista Papi, el licor es malo para todo, bro Malo bien, malo bien Bueno, tiene un punto Ongas, si estoy relajado en mi casa Es bueno tomarte, a ver si todo Es que es la razón Es la razón porque Google va a lo buscado en el sitio Y te va a dar el sí, lo buscándolo y te va a dar el no Es cierto, es cierto Son gran marica Si usted busca, si tomo alcohol me recuperé las lesiones De más que sale Tiene que buscar cierto que sí Bueno, pero me dijo Puede tomar alcohol, tranquilo En realidad el problema del alcohol es si me vuelvo loco Y ya me descontrolo Ya no sentiría dolor Entonces ya he y tal Y se me puede volver a salir Pero pues la idea es descontrolarme Pero hasta cierto punto Y no puedo fumar, marica Nada de nicotina Como cigarrillo o vapos Uy, ¿qué vas a hacer con tu adicción? Al beg? Al cigarrillo Ah, parce, me toca dejar el cigarrillo No sé si la gente sabía Pero el pierroa El pierroa No, la verdad es que El cigarrillo me lo paso por el culo Eso es para perras Marica Me dijo Cigarrillito Marbolo fusion Babe Nada, nada de nicotina Eso sí se lo llevo a la mierda Uy, pero ayer estaba peando Pero bueno Ya, no lo sabía Pero bueno Y tomar si puedo No lo sabía Entonces vamos a hacer algo Vamos a pedir trago una vez Que hoy sí quiero parcharme Vamos a hacer una rondita de aguardiente ya Oye, solo hoy te quieres parchar ¿Una rondita de qué? De guaro Ay, no Yo sí no puedo Yo no sé qué tan bueno sea que tome yo ¿Por qué? No, por lo que les dije que soy malo de la garganta Me tome también unas pastas No, pero eso no pasa nada, bro Es que yo no sé qué tome Porque yo dije Deme una bombita Una bomba Y eso creo que no tiene antibiótico Bueno, yo tomo Si usted me ha destilado Uy, no No, es que ha destilado ¿Cuál es lo que no puede? Eh, cigarrillo Si usted fumó un cigarrillo Cuando el doctor me dijo Ey, pero espera No puede fumar cigarrillo Y yo era como Oh Pero, pero Si se puede fumar No sé Le pregunté al doctor Bueno, y si se puede Digamos, en todo caso Que yo, no sé Digamos Por alguna razón Llegué a probar esas cosas Que le dicen la marihuana Yo podría, doctor Sí, eso no hay problema Claro, la marihuana es medicinal Sí, de hecho me la recomendó Entre más marihuana De hecho, me la recomendó Me dijo que era bueno Que era bueno Porque me estaba ayudando Con el proceso del hombro Que si me dolía algo Era porque tenía sangre aquí O sea, tengo sangre metida ¿De casualidad no te recomendó Silocivina? También También me recomendó Silocivina Yo, por ejemplo Yo me parto la revilla ahorita ¿Eso te regenera? Un ejemplo Yo consumo cualquier sustancia Alicinónima Yo podría fumar No, cualquier no Bueno Podría consumir Una sustancia Silocivina Llamada Marihuana Ah, sí Canavis Canavis Muchachos Yo ahorita que tuve el accidente Y todo eso Yo lo único que les puedo recomendar Es que, parce Hay que drogarse Para solucionar eso Por lo menos Toda esta parte de acá Pero Con las drogas Con las otras Que nos recetaron ¿Cuáles eran? ¿Vos te acordáis? ¿Vos te acordáis? Biprofenit Hay que drogarse con Biprofenit Con Cementrolina Con 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 Era ¿Qué drogas me recetaron? Me recetaron Rivotril No, no No, no, no ¿Cómo se llamaba esa mierda? Biprofenit O Secol Y Westar Union No, no me acuerdo Pero eran tres Que me las tomaban Ah Hidoricin Relax Ese era para dormir Doricin Algo así Era para noche Y eso es puro antiinflamatorio Puro antiinflamatorio Porque es inflamadito el colon Bien, bien Del colon Yo también he sufrido No, mentira Yo he sufrido Yo he sufrido Yo he sufrido Un saludo a todos Un saludo a todos Todos los que saben Este stream Por favor Vengan para el verdadero stream Del verdadero rey del IRL ¿Dónde pueden encontrar Al rey del IRL? Yo soy Chanti Lleguen Venir Miren rápido Denuncien a este Higua puta Streaming Que si llega ese puto de Chanti Donde p*** Uy maricas Que son rey Miren 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 El mejor equipo de todo sería De delanteros Pelé Ronaldo Messi Pelé No creo que vaya ahí En el medio Maradona Zidane Y Matagos Miren Tiene mucha raga Si están a Ronaldo A abajo Si o que Malparido Me da culo De rabia Quiero Bufón Y abajo Beckenbauer Roberto Carlos Pasarela Y Cajun ¿Qué tal ese equipo? ¿Pero quién sacó eso? Eso lo sacó Ese equipo está suave Si yo se hubiera jugado fútbol En la época de Pelé ¿Qué hora ha pasado? No me coge nadie Yo en ese momento No Yo fuera la p*** O sea que marica Lleguen Porque era fácil Pues La bajada Yo era muy p*** Si Yo era muy p*** Sí Gracias No sabes muchachos Es que si Chanti dice Que la NASA No es una fuente viable Entonces que m*** Puede ser una fuente viable Ninguna fuente Podría ser viable Entonces No ninguna Partamos de que Chanti dice Que el hijo de p*** Planeta Entonces claro Partamos de ahí Solamente con eso Y que nos tienen engañados Porque nos mienten Si paro Sabes que Chanti Con eso acaba de demostrar Que él se cree todo No yo no me creo todo No se acabó de crear No solamente Dejar y decir Que entonces Porque eso apareció Y ya lo digo yo Yo sé por qué Yo lo digo Porque es que Yo estoy de las cosas Si lo crees lo creas Si lo crees lo creas Yo no creo que Chanti Lo crea todo Sino que él Duda de todo Pero cree en otras cosas Como en qué? Como en la tierra plana Y esas cosas Es cierto Y es cierto Si yo lo creo O sea Simplemente cree Con la cinta sal Pero yo sé que él Algún día nos va a decir Gente Ustedes son c*** De voz Así, así, así O m*** Es que O m*** Es que es que Obviamente yo estaba molestado Ustedes no creen Que yo creen Que la tierra plana Es el maricón Eso jamás va a salir De mi boca Jamás Yo siempre he tenido Algo En lo cual voy a creer Y que no voy a morir Siempre Ustedes se imaginan Que mañana salga Gonorrea No sé ahí Pim Se ha confirmado La tierra es plana Ay Gonorrea Ese maricón Cierra el culo A todos bro Igual obviamente Se importa un culo O sea Se importa una m*** Oiga Eso puede ser un debate Hay mucha gente Que a usted le importaría ¿Qué? Si las guerras planas Claro Ahora se dice Que soy el hijo de puta Es que son maricas Son hijos de la gran p*** Que la verdad Maricas Son una mierda No, no, no Obviamente No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que solo cambiaría todo La vez que se puede Con el muñe Me dijeron Parce la verdad Si la tierra es plana Me importaría un culo Ahora sí dicen Que se les importa Si lo dijeron 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 No, obviamente No, no No, no No, no No, no No, no No, no No se le importaría Si usted por lo menos Tomaría unos 10 minutos Para poder estudiar Es que yo lo estoy Pero si lo hemos hecho Y nos damos cuenta De que es que es una mierda No tiene sentido O sea Por eso le digo Entonces ahí está la cosa Si me entiende Si usted de pronto no se pone a dudar Y pone a decir Marica, es verdad Pueden haber Todas mierdas Que están pagando En la tierra Usted estudia Porque la tierra es plana 10 minutos Y bien Usted de pronto dice Listo Pero usted estudia Porque la tierra es de onda 10 minutos Y ya con eso se dice Es que es muy diferente Cuando todos los argumentos Lo han hecho personas Que están manipulando La misma humanidad Entonces Es como imaginación Si ellos también Podrían manipular Los argumentos Que te dan O sea Si ya manipulan eso Ya todos los argumentos Podrían ser manipulados Y uno en qué Y termina Y uno está manipulado ¿Usted por qué no toma Agua de la llave? Yo no tomo agua de la llave Esa no toma agua de la llave Ustedes lo han dicho ¿Por qué? Porque sabe que el agua El agua de la llave El agua de la llave Tiene flotero de calcio Porque en su casa Meten agua fría En la nevera Y cuando hemos ido Hemos tomado ese agua Y ese agua es de la llave Yo tomo agua de la llave En Colombia En Colombia no toma agua de la llave En México no se podía tomar agua de la llave Pero en Colombia Yo en el único lugar Yo no tomo agua de la llave En Bogotá Porque allá hacía una mierda Pero en Cali En Medellín El agua hacía Marcos Rashford ¿Quién fue el que se tiró esa? Eso fue el culo del clima No, 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 no El se de Barco Rashford El clima dirá No me viene con el culito Un saludo patrón A la baby de Latinoamerica ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!